Hola queridos amigos de mi corazón, volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los médiums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. En el vídeo anterior explicamos bueno, cuál es el escollo a que se enfrenta la mayoría de los médiums presimpiantes. En el vídeo presente vamos a explicar que así como es importante que el médium no caiga sin proponérselo bajo la dependencia de los espíritus malos, más importante todavía es que no se someta a ellos voluntariamente. Un deseo incontrolable es describir, debe hacerle creer que da lo mismo dirigirse al primer espíritu que aparezca, en la suposición de que si no le conviene podrá desembarazarse de él más tarde. Sea cual fuere la razón, no se solicita impunemente la asistencia de un espíritu malo, pues él puede exigir un pago muy alto por sus servicios. Algunas personas impacientes con el desarrollo de sus facultades mediúnicas, que a su juicio era muy lento, tuvieron la idea de pedir la ayuda de un espíritu cualquiera, aunque fuese malo, suponiendo que podrían despedirlo inmediatamente después. Muchos recibieron la asistencia que angelaban y escribieron enseguida, pero el espíritu evocado sin preocuparse por el hecho de que lo hubieran convocado a falta de algo mejor. Se mostró menos dócil a la hora de irse que a la de llegar. Conocemos algunas personas que, por la presunción de considerarse suficientemente fuertes para apartarlos a voluntad, fueron castigadas con años de obsesiones de todo tipo, con las más ridículas mistificaciones, con una fascinación persistente y hasta con desgracias materiales y las más crueles decepciones. El espíritu al principio se mostró abiertamente malo y después actuó con hipocresía a fin de que se creyera en su conversión o en el pretendido poder de su subyugado para expulsarlo cuando quisiera. Y bueno, en el próximo vídeo vamos a hablar de la escritura que a veces es bien legible. ¿Está bien? Terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos. Besos. Hasta.